El Tribunal Constitucional 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 que el señor Artur Mas, en lugar de dedicarse a Bogotá, se está dedicando a convocarse a elecciones antiripanas. Conviene recordar que fue en diciembre de 2010 cuando llegó a la presidencia de la Generalitat del señor Artur Mas con 62 diputados. En noviembre de 2012 se convocó elecciones, de 62 diputados bajó a 50 diputados y las convocó a mitad de legislatura. Ahora, cuando falta todavía más de un año, casi año y medio, para las nuevas elecciones, vuelve a convocarse a otras elecciones. Yo creo que sería bueno, ¿verdad? En lugar de dedicarse a convocarse a Bogotá, que es para los periodistas de los ciudadanos. Por cierto, también le gozan menos de la vista de lo que hace unos de extrañar, porque en las últimas elecciones y siempre en sus últimas 37 años, los valientes se ha presentado en colección con unió, en la relación de competencia. Unión, la roca, la roca el señor Artur Mas, la roca con la mitad Unión Democrática. Y ahora, pues va en policía policial, en lugar de convergencia Unión, las convergencias de República Cataluña. Y para que eso se obtenemos, pues van en una lista en la que el candidato de la presidencia de la Generalitat, la de número 4, la encabezan los dependientes, etcétera. Y no es una originalidad más de este llamado procés, ¿verdad? Que es una guía hacia adelante, que está fracturando a la sociedad catalana y que no tiene, le puedo asegurar, no tiene ninguna posibilidad de prosperar. Si va a prosperar, entendemos que millones de ciudadanos de Cataluña, que como un servidor, nos sentimos catalanes y españoles y queremos seguir siendo catalanes y españoles, ni el señor Mas, ni los dos de Ugueras, ni Buritos, ni por separado, van a conseguir evidentemente que elegimos los ciudadanos españoles. Y lo puedo decir. Hay millones de ciudadanos de Cataluña que se sienten profundamente catalanes. Y por lo mismo, también españoles. Y quieren seguir siendo ciudadanos catalanes y ciudadanos españoles. Y el señor Mas y el señor Junqueras, les vuelvo a repetir, no los van a quitar los derechos ni los que a condición de catalanes y de españoles. Se lo puedo asegurar, ni juntos, ni juntos, que habrá poder estar en los catalanes y en los estados españoles. Por lo tanto, cuando me parlen de estructuras de Estado, yo tengo estructuras de los estados españoles. Y es decir, con su escuadra, es mi exclusión a los estados españoles, como es la policía, o como la nacional, o como es la Guardia Civil. El nou nou de les coses. Aquí, mire, jo del propósit de les autoritats i de la Generalitat de Cataluña, per qual, perquè les coneixem, però també he vist el que pensen els catalans. També ho hem vist, perquè està molt recent l'enquesta del Centre d'Estudis de Opinació de la Generalitat de Cataluña. I, per cert, el sentiment de pertinença és molt clar respecte. És poc més d'un 20% de les persones, els ciutadans de Catalunya, que només diuen que volen ser catalans. La resta, la resta de catalans, comparteixen el sentiment de pertinença entre Cataluña i Espanya. I desitgen continuar sent catalans i espanyols, en diferents graus. Però la resta, més del 70% dels ciutadans de Catalunya, volen ser, continuar sent catalans i espanyols. Per tant, els que desitgen trencar la voluntat manifestada a través dels seus sentiments de pertinença, per tant, el 70% dels ciutadans de Catalunya, els que estan mirant endavant, és una iniciativa que no només no té futur, sinó que va en contra dels desitjos i dels sentiments de la immensa majoria dels ciutadans de Catalunya. I, Llorit, i torno a dir, no es pot, un i a si un altre també, vulnerar la lluita. I no es pot, un i a si un altre també, atacar, ofendre els sentiments dels ciutadans. Hi ha milions d'espanyols a la resta d'Espanya. Hi ha milions d'espanyols aquí a Catalunya que se senten ofessos amb el que s'està dient un i a si un altre també respecte a l'Espanya. I els dic una cosa, que comencin a pensar el dia després què faran amb aquests sentiments ofessos de milions de ciutadans de Catalunya i milions d'espanyols en general que estan produint aquests dirigents i de manera molt particular al senyor Artur Mas i al senyor Oriol Junqueras. Que fora bo que es presentessin amb una coalició Convergència amb Esquerra Republicana de Catalunya i que no ameguessin les seves cicles a darrere de diferents presumptes independents. És una originalitat més d'aquest procés. El candidat a presidir una institució es presenta de número 4 a darrere de independents, dones i homes independents. Serà perquè considera que la seva candidatura no té els oferents de cinc anys com per ser el primer o el partit el que pertània en aquests moments no té el suficient del cinc per que es presenti de manera clara i nítida. Repeteixo, ja no és Convergència i no, és Convergència i és que aquí es presenta a aquestes eleccions és una condició de Convergència i Esquerra Republicana de Catalunya i convergència als catalans ho tinc un pla encara a aquestes presumptes pròximes eleccions autonòmiques que és el més gran que tot que es les eleccions autonòmiques al Parlament. El robo pobre que es va a parlar en el final interpollint el que estem treballant per fer un robo del pobre i un testament que es va a fer el que es va a fer. És a dir, con això que no és un problema local ni de Catalunya ni d'Espanya. És un robo de pobre és una problemàtica que afecta a la comunitat nacional. No recuerdo pràcticament de ningún consell de ministres de l'Interior o ninguna relació de la Unión Comparatoria Internacional en general per a ministres de l'Interior. El tercer referent que el gobierno no és que el que es la fin de la partida de los puntos de la Unión. Se lo digo para que se den cuenta la dimensión del fenómeno de los espacios. A partir de ahí es evidente que eso se produce de los que se produce porque no es solo el valor del precio del pobre robado sino que normalmente ese pobre afecta al normal funcionamiento de infraestructuras grises. Infraestructuras que prestan servicios esenciales para el normal desenvolvimiento de la comunidad. Infraestructuras eléctricas, infraestructuras eléctricas, infraestructuras de telefonía, de comunicación. Por tanto, no es solo el valor material de los metros o kilómetros de pobre robado sino además el daño que producen, insisto, en las infraestructuras de comunicación, de telecomunicación o infraestructuras fabricantes. Y en ese sentido pues lógicamente nos preocupa de manera muy especial al Ministerio Interior. Estamos generando iniciativas para que las redes de criminalidad organizadas aquí en todo el mundo para robar pobre en España puedan operar con los mayores resultados. Bien, nos hemos hecho un acto como así, los datos son pobres, los datos son los casos. En el resto de España están bajando sin ser evito. El robo de pobre en Cataluña no solo lo baja sino que está subiendo. Y es la reunión en España la única en el que esto se está produciendo. Yo no, el futuro. Mucho menos quiero establecer en estos momentos recursos de hospital. Pero sí tengo el deber de poner en el manifiesto que ese es un hecho fáctico y que en consecuencia las autoridades responsables, en este caso las de la Generalitat de Cataluña, deben penalizar o peso se está produciendo el problema en el que esto porque el resto de España le estamos poniendo remedio. Y le digo, y el resto de la comunidad la general porque esta problemática afecta a Cataluña. Gracias.